Vamos a conversar ahora con Ana María Solórzano, congresista por Arequipa del Partido Nacionalista. Buenas noches Ana María. Buenas noches Mabel, gracias por tu invitación. Esta ha sido la semana de la representación. Los congresistas, debido a esta semana de la representación, normalmente vienen una vez al mes a Arequipa, pero en tu caso, había un problema de salud, me parece, pero no te vemos hace algún tiempo. ¿Cada cuánto estás viniendo a Arequipa? Bueno, normalmente en nuestra semana de representación, como es obligación de los congresistas venir, la última semana efectivamente tuve un esguince, me tuvieron que enllezar el pie por veinte días y me imposibilitó venir, ¿no? Pero normalmente siempre venimos los congresistas, hacemos nuestra semana de representación, como es que ha sido ella, y tratamos también los ex congresistas durante la semana, uno o dos días, tratar de hacer una agenda en conjunto, a efecto de tratar temas macros, ¿no? Como es el tema de majesivas, o temas que realmente tienen que ver con el gobierno regional también. Sí, lo pregunto porque de los anteriores congresistas de otros periodos, en general, la mayoría de ellos tiende a quedarse a vivir en Lima, y tal vez en esta ocasión suceda lo mismo. ¿Cuál es tu caso? Bueno, en mi caso es, bien, siempre venimos nosotros a Arequipa, creo que la semana de representación es justamente para ellos. No, pero cuando termine tu periodo, ¿no? ¿Te vas a quedar a vivir en Lima, como hacen muchos ex congresistas? Bueno, no podría adelantarme, en mi caso yo soy mamá, yo soy divorciada, tengo mis dos pequeños, entonces siempre uno busca tratar de equilibrar el trabajo con la familia, ¿no? No podría adelantarme, todavía faltan unos dos, tres años, para ver qué es lo que sucede en ese entonces. Pero yo creo que es importante no perder el vínculo con nuestra Arequipa, con nuestra región. No deberían perder el vínculo, ¿no? Porque la impresión que se hacen elegir y luego usan eso para irse. No, sobre todo si tienes realmente una voluntad de apoyar a tu gente, ¿no? De acuerdo. Desde el año pasado en que hubo este intento y los congresistas que lo aprobaron y todo, y hubo todo un movimiento ciudadano respecto a los gastos de representación, la imagen del Congreso ha quedado bastante millada. ¿Qué es lo que tienes que decir tú en defensa de la labor congresal? Porque hay mucha gente que se expresa, a veces con ligereza, porque no se puede generalizar, es cierto, de manera terrible de los congresistas, realmente ya parece que ha llegado, y en esos días, a un punto de irritación de la opinión pública, que difícilmente hay argumentos con que convencerlos, que sí debe haber un parlamento, incluso que podría ser bicameral, etcétera, pero no podemos avanzar por esta imagen negativa que hay de los congresistas. Así es, es complicado, como tú lo has dicho, por ejemplo, de algunas reformas constitucionales, comparando el Perú con otros países, que sí tienen una bicameralidad, y efectivamente esto permite un mejor filtro legislativo, ¿no? No solo tanto en lo que es cantidad, los jueves en el pleno, nosotros quizás no tenemos muchos proyectos que se aprueban cada jueves, pero sí se trata de hacer productos que merezcan un debate. Cuando hablamos de bicameralidad, hablamos también de un gasto. Hemos visto en anteriores intentos que se ha querido quizás mejorar esa labor representación, algo que es difícil llegar a la población y que se pueda entender. Siente que gasta en pólvora en gallinazo. Exacto, si todo lo trasladan, claro, al monto y decir, bueno, van a hacer esto, pero va a costar tanto, y con ese monto se podría hacer tal obra o tanto en tu región, entonces obviamente la gente lo equipara así, tal como se lo vende, se le das esa imagen. Es complicado, pero yo creo que hay que seguir trabajando la labor representación. Pero, ¿qué de bueno está haciendo el Congreso? Cuéntanos. Se quiso hacer, se quiso hacer que en la semana de representación el Congreso tenga una sucursal en cada región, a efecto que se canalice a través de una sola región los pedidos hacia el Congreso. Eso tampoco se pudo hacer porque eso también involucra presupuesto. Que también es mucho gasto, claro. Entonces, lo que estamos... Y tampoco nadie garantiza que va a ser Nadie garantiza, es más, el presupuesto se aprobó ya ese presupuesto para el Congreso que el día de hoy pues tiene otro destino para donaciones o para otro apoyo. Pero se está tratando, yo creo que como parlamentarios, tratar de nosotros mismos, llegar a la población. Muchas veces la población no entiende cuál es la labor mucho en congresista. Ellos no tienen una cara, no tienen sus pistas buenas y es culpa del congresista, no tienen tal cosa y es culpa del congresista. Bueno, al mundo del alcalde, ¿no? Entonces, eso también hay que saber diferenciar que nosotros somos justamente los canalizadores y no tenemos, por ejemplo, en un proyecto de ley, iniciativa de gasto que pueda resolver ciertos problemas. Pero, por otro lado, también hay algunos congresistas con cuya actuación, cuyo desempeño, cuya eficiencia, realmente perjudican la imagen total del Congreso. Por ejemplo, en este tema de los gastos de representación, cuando se defendía su procedencia, ¿no? Tu colega Marco Tulio Falcone dijo que él gastaba solo en gasolina cinco mil soles al mes. ¿Tú gastas cinco mil soles al mes en gasolina? Mira, en realidad no se trata tampoco de ponernos entre colegas frente a frente y decir, bueno, tú gastas tanto y yo para quedar bien con la gente voy a decir que gasto menos, ¿no? Y así puedo caer más en la población. De eso no se trata. Yo creo que, Marco, sabrá justificar ese monto. Algunos gastarán menos, otros gastarán más. Van con una comitiva también, eso es cierto, porque uno cuando viaja a provincias no va solo, involucra un gasto. Pero creo que lo que hay que rescatar de esto es que tenemos los seis congresistas y los seis parlamentarios por Arequipa interés en temas realmente importantes y que hasta el momento nos hemos mantenido unidos en ello, ¿no? Muy bien. El Partido Nacionalista, que un poco se ha diluido por el protagonismo, en nuestro país siempre es muy presidencialista, ¿no? Y también por los cambios respecto al programa que el gobierno, el ejecutivo, lleva a cabo, ¿no? Entonces te preguntaría, ¿qué es lo que queda del Partido Nacionalista original y de la gran transformación? En el partido ustedes han discutido eso, realmente este cambio es algo consensual, es algo impuesto, ¿cuál es tu posición? Mira, algo que hay que reconocer y vale una autocrítica y eso no lo podemos tapar el soco con un dedo, que efectivamente el partido está partido, ¿no? No solamente en Arequipa, sino otras regiones también. Es importante como partido joven, sobre todo, que quien es cuando el presidente o el comandante en ese entonces llega a ser presidente de la república, lo que hace es obviamente una confluencia de varias fuerzas y eso justamente ha sido quizás el quiebre de ello. El partido izquierda, el partido socialista, el apoyo de Mario Vargas Llosa, el apoyo del señor Toledo, Gana Perú, tú tienes gente que representa muchos frentes, incluso congresistas que representan una gran masa popular con ideas, obviamente, sociales que lleven a los programas sociales. Esos congresistas, esos militantes se sienten, me imagino, desplazados, abandonados y hasta traicionados. Claro, muchos de ellos que tienen obviamente una idea de un cambio de constitución, por ejemplo, pero más allá de ello, lo que está haciendo el presidente es tratar de mantener y incrementar el crecimiento económico que al final es lo que importa al país. Es muy importante y él ha sido también reconocido porque mantiene el crecimiento económico que al final le da la fortaleza. No es lo único que importa, porque crecer implica un aspecto integral, crecer no es solamente que haya más malls en Arequipa, sino también las reformas sociales. En ese sentido, quisiera preguntarte, el Partido Nacionalista, además de decir unos programas concretos, ¿ha tenido una ideología, un ideario alguna vez? ¿Tú lo conoces? Claro, el Partido Nacionalista en el primer, hace cinco años atrás, tenía un ideario, ya en la segunda vez que se presenta el presidente, obviamente, como te digo, tuvo que apoyarse en diferentes fuerzas. Tuvo que flexibilizar. Que flexibilizar y apoyarse en diferentes fuerzas. Lo que está tratando este gobierno el día de hoy, Mabel, es llegar donde el Estado nunca antes tuvo presencia. El presidente lo ha sido bien claro, ni de derecha, ni de izquierda, él es de abajo, de la gente del pueblo, y eso es lo que está priorizando la voluntad de este gobierno en el tema de los programas sociales, en el tema de BK18, en diferentes ministerios, que lo que se quiere es obviamente dar la oportunidad a esa gente que por muchos años fue olvidada. Tampoco tiene que cargar con la cruz de la gente de izquierda, que obviamente tiene algunos puntos inflexibles con la derecha. La derecha la confirma, las mineras y a las transnacionales. Obviamente priorizando intereses económicos muchas veces, porque así se mueve esto, sobre la población, sobre la defensa del consumidor, tantos proyectos de ley, donde tú ves, el día de hoy, por ejemplo, teníamos a unos expositores en el Salud hablando del tema del foro este para una salud alimentaria, y vemos como en otros países intereses económicos se sobreponen a los intereses de la salud humana, como políticas de gobierno. Entonces, eso es lo que está tratando el presidente de mantener ese equilibrio. Entiendo, pero por ejemplo, el caso Conga, el presidente se ha ido del lado de los empresarios y mucha gente siente que los ha traicionado. No lo ve así. El sistema de Movistar, la renovación del contrato a Telefónica, que se le ha renovado sin mayores exigencias, y algún otro tratamiento que favorece a grandes grupos, eso es lo que, por ejemplo, Javier Díez Canseco y otras personas que han abandonado el partido, señalan, ¿no? No es el todo cierto, no, no es el todo cierto, eso sería irresponsable decir que el presidente está a favor de grandes empresas y en contra de los menos solventes. Eso es totalmente una falacia. El presidente, y si revisamos nosotros bien las condiciones por las cuales se negoció el contrato con Telefónica, el gobierno fue bien claro y tuvo las condiciones muy fuertes, se ha tratado y se ha explicado a la población cuál es el beneficio. En estos momentos, por ejemplo, en la selva, en Loreto, no hay una cobertura de internet, muchas comisarías que incluso no tienen los instrumentos necesarios para poder trabajar con estas redes. Va a facilitar eso. Todo ello va a facilitar en el tema de Conga, lo que ha hecho el presidente, es agua y oro, porque efectivamente nuestro país, no podemos negar que es un país que tiene un recurso minero importante, un nivel en otros países de exportaciones de minerales y de eso vivimos también. Pero por otro lado, creo que el tema de la consulta previa da esa imagen de que el gobierno también está respetando a esta población y que la población merece ser consultada. Para muchos analistas, la única forma de que el Partido Nacionalista no muera después del gobierno de Ollanta o Mala, es que Nadine tome la aposta y para muchos, y es un hecho, su postulación. ¿Qué opinas tú? Yo creo que hemos escuchado, no de la población, porque la población tú la ves reflejada en unas estadísticas que aprueban la imagen y lo que viene haciendo la primera dama. Entonces, ojo, no es la población, sino son justamente y curiosamente los sectores que están temorados, que tienen miedo, que ante tal persona que tiene tanta aceptación y yo, que ya quiero ser candidato, y en el día de hoy tengo una mega comisión donde se me ha descubierto narcoindultos o temas en el fujimorismo también de manera de presionar al presidente para distraer la atención. Obviamente. Eso está claro, entonces no nos tomemos el nombre que la población piensa. No. No, no, no. Lo que es. Así es. Y sí, sí hay apoyo de una buena parte de la población, lo dicen las encuestas. Yo te pregunto, ¿qué te parece a ti, Nadine, como candidata? ¿Apoyarías una elección, una candidatura en el año 2016? Primeramente, para diferenciar si ella o no, creo que como mujer, el hecho que postule las mujeres, es decir, la señora Keiko, o la señora Lourdes Flores, o quienes postulen, creo que es una buena imagen en lo que es Sudamérica, de que tengamos algún día en el Perú que nunca hemos tenido una presidenta mujer. En el tema, si es legal o no, obviamente lo que tuvimos hace años fue una ley con nombre propio, ¿no? Se desapareció, desapareció el despacho presidencial, porque obviamente no quisieron que la esposa sea competencia, como todos sabemos, la historia del fujimorismo se hizo con nombre propio para la zona Susana Iguchi, no sea la rival del presidente. Se desapareció, hace años teníamos un despacho de las primeras damas, el día de hoy no, no tienen presupuesto, no tienen viáticos, no utilizan, como se dice, los canales ni los recursos del Estado, para beneficiarse en su imagen, como lo teníamos en esta fundación, sembrando la esposa del expresidente, el señor Alan García, lo tuvimos con la primera, con la señora Keiko. Pero ella no era protagonista de nada, en cambio, hay que reconocerlo a la señora Nadine Heredia, la vemos todos los días en el canal. Lo que ella tiene, y hay que reconocer también, creo que no hay que ser tampoco mezquino reconocer en ella una simpatía, la gente le gusta, la gente le gusta lo que ella hace, cómo comunica. Es que lo que hacen las primeras damas, recordemos que ella ha sido, y ella es la fundadora del partido. De acuerdo, pero entonces, eso no podemos negarlo. De acuerdo, pero entonces, ¿por qué no sincerarlo y decirle? Si es cierto que la Constitución no lo prohíbe, es una ley que está sujeta a interpretación. Para algunos no es ético ser la esposa del presidente, tener toda esa facilidad, que por supuesto los otros candidatos no lo tienen, y postular. Pero hay algunos que creen que sí. ¿Qué piensas esto? En estos momentos, y creo que ella ha sido bien clara en sus declaraciones que ha dado en todo este tiempo, y como partido nacionalista también, no tiene ninguna intención. Que no está en su agenda. No tiene ninguna intención. Pero eso no es una respuesta. No tiene ninguna intención de postular. A mí me parece también injusto que alguien. Bueno, en todo caso, para el dos mil veintiuno. Esté queriendo para tranquilidad de otras personas que ella diga, y vas a estar tú al juego de que alguien, tú tengas que decir lo que el otro mundo quiere escuchar, ¿no? Pero sí sería una buena candidata. Ya más allá del dos mil dieciséis, o el dos mil veintiuno, o en algún momento, te parece que sería una buena candidata. No lo sé eso, decidirá la población. Lo que yo defiendo es la presencia de la mujer peruana, ¿no? Sea quien sea, que pongamos a tener esa oportunidad. Bueno, en el Congreso hubo una votación hace unos meses para sancionar a Javier Diezcanseco. Él acusó directamente a la señora Nadine Heredia de haber estado manipulando por detrás los votos porque no estaba, estaba ausente Ollanta Humala. De hecho, esa votación fue muy polémica y algunos congresistas por Arequipa, entre los cuales estuviste tú, optaron por retirarse del del hemiciclo. Tú podrías decirnos si efectivamente Nadine Heredia intervino para que se sancionara a Javier Diezcanseco. Eso fue obviamente una declaración de Javier, yo entiendo y respetando en estos momentos su estado de salud, que en ese momento fue una declaración irresponsable contra la primera dama, ¿no? Una mentira total. Nosotros lo negamos porque no es así, tampoco es justo que se, que se, que se, di algo tan irresponsable contra una primera dama. Es peligroso. No funciona así las cosas. Nosotros en la bancada tenemos reuniones de bancada, a efecto de tener una posición. No hay el Twitter, como dicen que hay en el Twitter. No, no es como, no es como hace años, ¿no? Y ahora es Twitter. No, 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 no es como hace años que se manejaba como monigotes o que la gente o algunos congresistas iban al CIN a recibir plata a Vladimir Montesinos. No es la época. Muy bien, Ana María. ¿Qué esperas finalmente del partido para tu propio futuro político? Tú ya estás en política, no creo que la vayas a dejar. ¿Qué son tus planes inmediatos? Bueno, primeramente yo realmente agradezco a Dios, como ustedes saben, yo no he tenido experiencia política antes. El día de hoy se aprende a mil por hora. La actividad en el Congreso es muy rápida en el tema de comisiones, en el tema de proyectos de ley, cómo es que va a actuar la bancada, cómo es que llegas a consensuar con otras bancadas. Sí, la población me da la oportunidad, obviamente, y el partido, pero hay que fortalecer. Hemos conversado con Tomás Amudio, con Justina Napasa, de tratar de unificar nosotros y dar el ejemplo como parlamentarios a que el partido realmente, si nosotros no lo hacemos, nadie lo va a hacer, porque obviamente otras personas van a tener otros intereses, no de unificar ni de consolidar un partido. Lo hemos conversado, yo estoy segura que lo vamos a trabajar todo este tiempo, hemos tenido una reunión también con el presidente de la República, efecto de fortalecer la bancada, fortalecer el partido, como ustedes saben, tuvimos una reunión en Cieneguilla, toda la bancada, el presidente nos saludó y ese fue el mensaje, ¿no? Consolidar una fuerza para el bien de nuestra población y el bien de las personas a las cuales nosotros representamos como parlamentarios. ¿Y a nivel personal si irías a una regresión? Si se me da la oportunidad, ¿por qué no seguir sirviendo? Este es un trabajo para servir, para canalizar, para apoyar, para ver que en un proyecto de ley que tú puedas presentar, puedes resolver la inquietud y muchos peruanos están detrás de que ese proyecto de ley le arregle sus vidas. Entonces, es una oportunidad que la población tendrá que decidir, no nosotros. Muy bien, muy bien. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Mabel. A ti. Mucho tiempo nos ha ganado. Muchas gracias. Vamos a hacer una muy breve pausa y vamos a venir con el tema de los transportistas y lo que preparan para la época electoral, precisamente. En medio de todos esos terrenos del Estado, funcionarios del gobierno regional iniciaron un empadronamiento que, en buena cuenta, legitima a todas estas invasiones. El búho se renueva. El búho. Más periodismo. Virgen de Chapi en Miraflores. Este año, una festividad diferente. La festividad será un acto de fe. Sin venta de bebidas alcohólicas en la calle. Sin comercio ambulatorio. Sin peligrosos juegos mecánicos. Juntos vamos a imponer el orden y la tranquilidad. Municipalidad de Miraflores. Parroquia Nuestra Señora de Chapi. Policía Nacional del Perú. Ministerio Público. Gobernatura de Miraflores. Festividad Virgen de Chapi en Miraflores. Una devoción y no una perdición. El reto es de todos. Juntos sí podemos. Germán Torres, tu amigo de la seguridad. En Miraflores, capital de la seguridad ciudadana. Este domingo cinco de mayo. Sí, el domingo cinco de mayo. Es la quinta edición de la gran carrera pedestre. Virgen de Chapi. Más de cuarenta mil soles en premios. En todas las categorías. Diez kilómetros de emocionante competencia. Polos y gorros para todos los participantes. Carrera pedestre. Virgen de Chapi. Más que una competencia. Una devoción. Inscríbete en la Municipalidad de Miraflores. Invita Germán Torres, tu amigo de la seguridad.